Buenas a todos, ¿cómo están? Esta es otra nueva edición del Blockchain Security Space. Vamos a estar hablando en esta oportunidad con el señor Ariel, más conocido como Wata en el mundo, Ariel Weisbein. ¿Puede ser? ¿Está bien pronunciado o es Weisbein? Sí, cualquiera de las dos funciona. ¿Cuántas de las dos? Ah, bien, perfecto. Te decimos Wata, entonces, para no errarle, de cariño, es mucho mejor. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo estás, Wata? ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal? Contanos un poquito, a ver quién es Wata, qué hace, a qué se dedica, para los que no te conocen, saben un poquito más. Bueno, yo trabajo en CoinFabric, soy Head de Research en CoinFabric y también hago algunas cosas de Research para BitTrap. Trabajo en Seguridad hace 20 y pico de años, vengo de también ser el director de Investigación en Core Security y antes pasé por una breve carrera de Matemática en donde me doctoré en la U hace unos cuantos años. O sea que sos una persona que recién empieza en el mundo de la Seguridad Informática, básicamente. Más o menos, 99 por ahí. Tenés muchísimos años de experiencia trabajando y muchísimos años de experiencia dando charlas también. Así es. Y este año, ¿con qué nos vas a sorprender en la Ecoparty? Este año quería contarles algo de lo que estoy haciendo últimamente. Estoy auditando Smart Contracts, un poco en Ethereum, en Solidity, pero también en otras blockchains con otros lenguajes. Entonces, Algorand, StaxClarity, nos tocó también hacer algún trabajo en la blockchain The Near. Así que, una vez que uno se pone a auditar estos lenguajes, aparecen distintas complejidades. Y bueno, todo lo que uno sabía de auditar otras cosas, hay que tocarlo un poco. Así que quería charlar un poco de eso. Totalmente. Generalmente, uno o el común de las personas auditan en una blockchain o en las blockchains más conocidas y ahí termina, digamos. Pero hay muchísimo otro lenguaje por detrás con muchísimas otras blockchains que también demandan procesos de auditoría. Así que, muy interesante eso. ¿Vas a mostrar casos reales también? Sí, así es. Voy a mostrar algunos casos reales y contarle algunas particularidades. A ver, lo que pasa es que hay algunos bugs a los que estamos acostumbrados que tienen que ver con diseño y esos casi que funcionan para todas las blockchains con algunas particularidades. Pero después hay algunas cosas que vienen de los lenguajes que se usan para programar, qué sé yo. Algunos tendrán overflows, otros no, por ejemplo. Claro. Y después hay particularidades de las blockchains. Hay blockchains, por ejemplo, en donde no son single threads. Y todas esas cosas lindas que uno está acostumbrado en Ethereum, en donde si se cae alguna transacción en el medio de tres llamadas de contrato, se vuelve para atrás, bueno, no están aseguradas y hay que asegurarse con código porque si no se pierde dinero en el camino. Totalmente. Y seguramente por ahí las que son más mainstream sí tienen herramientas, librerías y etcétera, y quizás algunas otras no. Y entonces es un trabajo un poquito más de arquitectura, un poquito más manual que hay que hacerlo seguramente, ¿no? Exacto. Es lo mismo que nos pasaba hace varios años con las librerías de cripto, ¿no? Uno se ponía a auditar código y veía a la gente que desarrollaba su propia librería de cripto y ya te agarrabas la cabeza y decías, acá voy a encontrar algo. Bueno, acá pasa eso, ¿no? Entonces en Solidity tenemos todas esas cosas hermosas que hizo la gente de Open Zeppelin, que facilitan un montón la vida a la hora de desarrollar, y bueno, en otras blockchains no está todo eso. ¿Qué pasa en las otras blockchains? Es verdad. Así que bueno, muy 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 interesante la charla. Están todos invitados entonces a participar de la charla en los escenarios donde vamos a estar participando en el blockchain security space, en la coparty, el día jueves 3, si no estoy diciendo mal, guata, corregime, jueves 3 a las 17 horas es tu charla. Así que bueno, te dejo los últimos minutitos para que invites a las personas y algunas otras palabras finales que tengas. Dale. Bueno, vénganse a la charla, vamos a hablar 45 minutos y les voy a contar un poco de todas estas otras blockchains y los voy a tratar de entretener con algunos bugs. Además, quería contarles que estamos haciendo un CTF, eso va a estar abierto a todo el mundo y lo pueden ver en la página del blockchain security space, vamos a publicar en breve las instrucciones. Es un CTF de unos contratos que vamos a publicar en Algorand, en la red de Algorand, y va a haber premios con algo, con dinero para los ganadores. Así que anden mirando que el fin de semana lo publicamos y salimos. Estén atentos, estén atentos entonces. Bueno, guata, muchísimas gracias y nos vemos, nos vemos, nos vemos en la coparty, quizás se viene. Gracias a vos, Moisés, y saludos para todos. Chau, chau. 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 Chau.